El nuevo Renault Arcana versión Europa monta dos motores de gasolina. El motor TC de 1300 centímetros cúbicos con sistema microhíbrido y un motor de 1600 centímetros cúbicos con sistema híbrido montado en la versión llamada E-Tech. Vamos a ver con más detalle ambos motores. El motor microhíbrido es la versión con dos potencias disponibles, una limitada a 140 y otra con toda la potencia de 160 caballos. El sistema microhíbrido de 12 voltios se usa como ayuda al motor de combustión, pero no impulsa, no funciona en modo eléctrico y no ofrece autonomía eléctrica. Al motor se le acopla una caja de velocidades automática con 7 velocidades. Vamos a ver más sobre este motor. Es un motor fabricado por Alianza, Renault, Nissan y Mitsubishi con Mercedes. De 1333 centímetros cúbicos, sobrealimentado y de inyección directa con filtro de partículas. Se le acopla una caja de velocidades automática de doble embrague en aceite con 7 velocidades. Es una caja mecánica robotizada que transmite todo el par sin tirones, ofreciendo suavidad en el cambio de marcha. A esta caja se le llama EDC. El sistema microhíbrido consiste en que el alternador, además de cargar la batería, funciona como motor de arranque, para rearrancar con la función Start-Stop. Para ello es alimentado por una batería secundaria de ion litio, ubicada bajo el asiento del pasajero. Además, proporciona par extra en las aceleraciones, solo en el modo conducción Sport. De esta manera se consigue reducir el consumo y las emisiones. En resumen, este sistema no aporta autonomía eléctrica, pero ofrece mejoras en el arranque Start-Stop y permite la etiqueta Eco. En la versión híbrida, solo dispone de una potencia de 145 caballos. Lo compone un motor de gasolina acoplado a una caja de cambios automática y a dos motores eléctricos. Dispone de una autonomía eléctrica de hasta 4 kilómetros. Vamos a conocer un poco más de este motor híbrido. Es un motor de la Alianza Renault, específico para esta versión. Este motor de gasolina aporta 91 caballos, con 1.600 de cilindrada y atmosférico. No necesita turbo, al tener un motor eléctrico que aporta el par necesario. Dispone de dos inyectores por cilindro, reciclaje de gases y filtro de partículas. A través de la caja de velocidades se acopla el motor eléctrico de tracción. La batería de tracción aporta 49 caballos y su función es impulsar en modo eléctrico. También se usa como freno motor y para cargar al mismo tiempo la batería de tracción. El motor eléctrico secundario es más pequeño. Aporta 20 caballos de tracción en las aceleraciones. Además de servir como generador para cargar la batería de 12 voltios y la batería de tracción de 230 voltios. También actúa en el frenador regenerativo, como freno motor, enfrenada y deceleraciones. Y por último sincroniza el giro para el cambio de marchas. La caja de velocidades es de 4 relaciones y no tiene sincronizadores. Se igualan las velocidades de giro gracias al motor eléctrico secundario. En modo eléctrico se usa 2 marchas y en modo híbrido 8. De forma que combinando las marchas en modo eléctrico, modo híbrido y modo de motor de combustión, se consigue 15 marchas adaptadas al modo de conducción. Y por último vamos a ver la batería. Es de 230 voltios y va ubicada bajo el vehículo, bajo las plazas traseras. Su tamaño aporta una autonomía de hasta 4 kilómetros, en modo 100% eléctrico. Renault garantiza una duración de 8 años o 160.000 kilómetros. Y no tiene mantenimiento. La batería de 12 voltios se aloja bajo el maletero. Se usa para alimentar al equipamiento eléctrico del vehículo. Como mantenimiento se debe sustituir cada 5 años.